Vale. ¿Estás por aquí? ¿Madrugas mucho? No siempre. Hoy me he despertado antes de la hora. El silencio, creo. ¿Cómo estás? Ya lo ves. Recordándote casi siempre. ¿Es por eso por el que estás aquí? No lo sé. Yo también me acuerdo mucho de ti. Una parte de mí, al menos. Ya. Yo me acuerdo de ti casi todo el tiempo. Y con casi toda mi persona. Todos los días. ¿Sabes lo que es eso? Sí, lo sé. Pero no me lo reproches. No me reproches que aún me quieres. Yo no tengo la culpa. ¿Qué fue de ti? Vivo otra vida que no tiene nada que ver contigo ni con aquella época. La parte de mí que piensa en ti vive muy escondida. Tiene que escaparse. En realidad vive en sueños. Si pensara en ti estando en mi ser, me volvería loca. No me has dicho qué fue de ti. ¿Segui? Recordándonos somos mucho más felices de lo que podíamos haber sido nunca juntos. ¿Cómo lo sabes? No soñarías conmigo de esta manera como lo haces después de tantos años. Pero tampoco tendría tanto miedo de despertarme. Yo también sueño contigo. Ahora mismo creo. O sueñas que sueñas. O sueño que sueñas. O sueñas que sueño. O soñamos en uno con el otro. Creo que recordaré este sueño. Nunca te había visto en pijama. Piensa en tu hijo Ricardo y en Charito. Piensa que los chicos quieren casarse. Y que más tarde o más temprano vamos a tener que llevarnos bien con eso, señores. En eso tienes toda la razón, fileto de mi vida. Pero gracias a la afición desmesurada que hay por la hostelería en España, a nosotros nos va muy bien con nuestros mesones. Y el mesón las que le llevas dos. En el molar, estamos a puntito de abrir el tercero en la Sierra Rica y el cuarto en la Sierra Pobre. Y bien mirado, ese dinero que nos deben no nos hace tanta falta. ¡Pues tengo el tono de la conversación! ¡El tono! ¡Y las octavas! Hablaré con fileto de todo esto. Y ya veremos lo que hacemos. ¡Adiós! ¡Le acompaño! Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. ¡Pero bueno! ¡Se puede saber por qué se ha formado! ¡Safarrancho tan disparatado! ¡¿Sin venir a qué?! ¡Y esta guerra amora sin darme cuartete del punto llora que puse los pies en la capital! ¡Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y a las niñas que van a la playa con su pretendiente! ¡Jajaja! ¡Cuando estaban diciéndose versos y cantándose el bar de las olas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Iba yo y me echampaba las muertas de las cacerolas! ¡Sí señor de la tromba marina! ¡Quince años y un hombre canina! ¡Fíguenos usted! ¡Pero ahora me sobra el parné y cambia la cosa! ¡Y en el puerto Sanluca y Jerez me llaman hermosa Yenca y la guapa! ¡Mirándome a mí! ¡No le gana este cuerpo el tirón a Japón, a Londón y a Madrid! ¡Que no llevo tolondros de goma, que soy de biscuí! ¡Y por guapa me tiran palopas! ¡Encai y en Roma! ¡Arzaitoma, que toma, que toma! ¡Yenparí, yenparí, yenparí! ¡Que cándeme en brillo, que nos hace ríe! ¡Ale, tata! ¡Ale, tata!